Música Transportistas que hacen vida en el municipio Mario Briceño Iragorri denunciaron nuevamente la acumulación de basura en las vías que conforman la jurisdicción. Mire compa, yo pienso que esta es una de las vías más malas que hay. Mire como está esa basura contaminada completamente, no recogen nada. Y bueno compa, hueco por todos lados. Hermano, queremos una solución, no hay caucho, la vía está mala, mira como está esto. Los carros se han enterrado, la basura no está comiendo, mira las infecciones que están agarrando los niños. Esto está ya, como te explico, esto está en emergencia ya. El transporte público no puede andar con comodidad sino que tiene que estar buscando camino para poder pasar el transporte. Hermano, esto tiene que venir sanidad y declarar una emergencia sanitaria. Eso es terrible. Explicaron que aunado a la obstrucción de las vías para transitar en los vehículos automotores, según el mal estado de las calles y avenidas de todas las parroquias del municipio. El alcalde que se comuniquen pues, porque cuando en su campaña era que el tío iba a recoger la basura, que se iba a poner unas botas, una broma y yo no lo he visto recogiendo basura. Oye, que se abocara a basura, que se abocara a recoger la basura, a tapar los huecos, imagínate, aquí hay muchas cosas que hacer y no ha hecho nada, o sea, no se le ve el queso en la tortada. Que como es en las calles recogen la basura porque le hace daño a los niños y a las personas, a las enfermedades, todas esas cuestiones que traen las consecuencias de la basura. Sí, sí, que acomoden las calles y recogen la basura, porque queman caucho, trancan las vías, se cohesiona todo. Los profesionales del volante explicaron que es insostenible la situación que ha afectado a niños y adultos en la jurisdicción.